Vinculan sentimentalmente a Mariory de Sousa con Ricardo Anaya. De acuerdo a testimonios, la actriz Mariory de Sousa y el candidato panista Ricardo Anaya estarían vinculados sentimentalmente, y por ese motivo, el político le estaría brindando todo su apoyo a la actriz para contrarrestar la defensa legal que lleva en su contra su expareja Julián Gil. De acuerdo a Giovanni Merina, quien mantiene una disputa legal con Inel Conde por la manutención y custodia de su hijo Emmanuel, reveló que al igual que él, Julián Gil es víctima de las autoridades en México. Durante una entrevista que otorgó al programa de primera mano, el empresario manifestó que el actor argentino ha sido perjudicado por la relación que Mariory de Sousa mantiene con Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México. Merina manifestó que Mariory de Sousa, a quien conoce y respeta, debe decirle a la opinión pública cómo y por qué está recibiendo apoyo del candidato Ricardo Anaya, incluyendo desde cuándo y por qué se conocen. Al ser cuestionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre si tiene documentada esta información, el ex marido de Conde dijo que sí tiene pruebas del vínculo entre Anaya y de Sousa, y que espera ventilar más al respecto dentro de los siguientes días. Con las declaraciones de Merina, se confirman los rumores de que Mariory anda con un importante político mexicano, que le hizo volver a creer en el amor, tal y como lo manifestó en mayo pasado cuando la actriz dijo a la prensa que su corazón estaba floreciendo nuevamente. Mientras Mariory y Anaya disfrutan su amor prohibido, cabe aclarar que Ricardo Anaya está casado con Carolina Martínez desde hace 13 años, y con la cual procreó tres hijos. Las reuniones entre Mariory y Anaya se habrían dado mientras la familia del político radica en Atlanta, Estados Unidos, distancia que le permitiría al candidato panista darse sus escapadas con la bella actriz. Hasta el momento, ni Ricardo Anaya ni Mariory de Sousa han salido a la prensa a desmentir la versión de su unión, como tampoco la esposa del candidato ha manifestado nada al respecto a través de sus redes sociales. Si te gustó la nota, compártela, suscríbete al canal y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!